Hola a todos y bienvenidos a la tercera sesión de los workshops 3D Systems implementa las tecnologías de manufactura aditiva en la producción. Desde el inicio de esta semana te hemos traído diferentes workshops que organizamos entre el equipo de 3D Systems y el equipo de 3D Natives para convertirte en experto en las tecnologías de manufactura aditiva del fabricante estadounidense. El día de hoy, bueno, yo me presento, soy Lucía Contreras, para quien no me conozca todavía, soy responsable del mercado en español de 3D Natives y estaré acompañada de Jaime García, director global del sector automotriz y de transporte, que abordará con nosotros un tema muy interesante. Hablaremos de las tecnologías de metal que ofrece 3D Systems. El workshop del día de hoy lleva por título Manufactura aditiva metálica, desarrollos y materiales de fabricación. La dinámica es muy sencilla, en unos minutos conectaremos con Jaime, que abordará todos los temas relacionados a la manufactura aditiva metálica y en concreto pasaremos por 3 bloques. Hablaremos de todo lo que es la manufactura aditiva metálica, sus desarrollos y sus posibilidades actuales. Hablaremos en concreto del funcionamiento de la máquina del fabricante, la DMP Flex 350 Triple. Y finalmente hablaremos de casos de éxito y de usuarios que han mejorado su producción, han tenido una reducción de costes, una reducción en tiempos en producción, gracias a la adopción de las tecnologías metálicas. Al terminar este bloque, reconectaremos con el equipo de 3D Systems para pasar a una ronda de preguntas y respuestas en las que te ayudaremos a resolver cualquier duda técnica que te haya podido quedar. Dicho esto y en lo que esperamos a que más usuarios se vayan conectando, a mí me gustaría compartir algunos datos interesantes de la industria de la manufactura aditiva metálica en concreto y para ello hemos guardado la información del reporte Wallers 2024 que habla que el aumento de la manufactura aditiva metálica en 2023 ha sido del 24,4%, que ha sido un crecimiento increíble si comparamos que solo la manufactura aditiva ha crecido un 11,1%. Esto le da un valor global de 20,35 millones de dólares. Muy interesante, muy interesante hoy que hablamos justamente de metales. Yo doy paso a Jaime que nos está esperando y agradecerte nuevamente que estés conectado el día de hoy. Hasta ahora. Nuevamente, muchas gracias y pasemos al tema del día de hoy. El día de hoy vamos a platicar un poco de los avances en manufactura aditiva metálica y quisiera empezar primero compartiendo nuestra línea de impresoras de metal donde tenemos la impresora más pequeña, la DMP Flex 100. con su volumen de impresión, como lo pueden ver, de 100 por 100 por 90 y tenemos hasta la impresora Factory 500 que vienen siendo un cubo de medio metro por lado. Esa es nuestra gama de impresoras y algo que también, por ejemplo, para resaltar para que se den una idea, las impresoras, el peso el peso cuando la impresora más pequeña estamos hablando de 1,300 kilos más de una tonelada una tonelada de peso por la impresora nos vamos a la Factory 500 ya estamos hablando de 8.2 toneladas de peso entonces, impresoras muy robustas muy grandes para imprimir en metal El día de hoy lo que quiero es, por ejemplo, enfocarnos en la DMP Flex 350 que es nuestra impresora más común, más popular y en especial nuestra nueva impresora de triple láser que está aumentando la productividad de la impresora Aquí, por ejemplo, nuestra variante de los tres láser lo que agrega es que se pueden hacer piezas grandes sin costura con mucho más velocidad También se agregó un nuevo módulo de impresión extraíble o removible que es un cubo de 350 milímetros que es también algo nuevo ahorita vamos a pasar a más detalles y con esta alta productividad donde se tiene cámara de vacío y cambio material muy rápido es la impresora más flexible para imprimir en diferentes materiales Viendo un poco las características el sistema tiene tres escáneres y tres fuentes de láser los láser pueden alcanzar toda el área de la superficie no como otras impresoras que cada láser está dedicado a una parte del área aquí en este caso cada láser puede imprimir en toda la superficie el volumen de impresión tenemos dos opciones el de 275 por 275 por 420 de altura o el cubo de 350 que este es el nuevo agregado que tenemos en el lanzamiento de esta versión con tres con tres láser el módulo de impresión es extraíble como lo habíamos manejado el almacenamiento del material está totalmente sellado eso nos da unas ventajas muy grandes que también voy a compartir en las siguientes filminas que nos ayudan a mejorar el reuso del material y evitar riesgo de scrap son máquinas bastante robustas tiene su sistema de cámara interna para monitoreo tanto de producción como de control de calidad la cámara de vacío es una de las mayores ventajas que no tiene la competencia y también tiene flexibilidad en la instalación que podemos también compartir o mencionar un poquito más adelante cuando comparamos las diferencias entre estas impresoras lo primero que vemos es comparando por ejemplo entre la impresora de láser simple con láser dual y contra la triple la sencilla y la dual utilizan enfoque de los lentes fijos entonces ¿qué significa? que por ejemplo el de dos láser nada más puede imprimir la mitad de un área o la mitad del otro entonces podemos imprimir dos partes pequeñas al mismo tiempo pero no una pieza grande con los dos láser en el caso de la triple este sí tiene enfoque dinámico de tal forma de que los tres láser pueden alcanzar cualquier esquina de la superficie haciendo una pieza este de tamaño completo del volumen de impresión y este sin dejar costuras esa es una de las mayores ventajas el la otra la otra que tenemos es de que la la impresora triple no tenemos disponible la configuración de factory pero ahorita no estamos hablando de la de la versión la versión factory básicamente el la ventaja es de que el material se recicla interno la impresora y pero el cambio material es un poco más complicado la flex tiene esa ventaja que es la que vemos más más común y más productiva para para empresas que necesitan hacer cambios de materiales entonces la mayor ventaja de esta impresora triple es de que ahora trae un enfoque dinámico de tal forma que eso es lo que nos permite aumentar la productividad porque los tres láser pueden trabajar con la misma pieza al mismo tiempo ¿cuáles son algunas de las características claves para para mencionar? el como mencionamos es el láser alcanza la superficie completa este donde generalmente el el programa del escaneo utiliza un láser para todo el contorno y este eso no deja ninguna costura con las superficies y lo que es el escaneo en las áreas internas esas las hacen entre los tres láser típicamente un problema que tienen muchas impresoras que tienen múltiples lásers es como evitar el desfase entre láser el este este sistema este se autocalibra de tal forma de que siempre tenemos los láser este ajustados y alineados esta es una de las de las mayores ventajas y es ya tiene las características de la impresora grande la factory 500 entonces la tecnología ya se está incorporando en las impresoras este intermedias el la otra ventaja es el módulo de de impresión se extrae de la impresora entonces también cambios de materiales son rápidos en menos de 90 minutos se puede hacer cambio de material simplemente reemplazando un módulo con el otro este y el entonces este es el el cambio del del módulo bastante rápido y no se requiere ajustes de la óptica ni ni procesos especiales el el la impresora como manejamos tiene dos módulos disponibles el de 275 y el de 350 y para esto requiere ciertas este ayudas para para manejo ya que estos módulos son pues bastante pesados entonces vienen con una herramienta para para poderlos este remover de la impresora y ponerlos en su en su carro de transporte el cambio se toma menos de 30 minutos entre 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 un módulo y el otro y aparte de cambio del módulo cuando estamos hablando de cambios de material este hay que hacer una estar seguros de hacer una buena limpieza pero esa es rápida porque todo el material en general está con el módulo que se está extrayendo se cambia también los filtros los filtros es simplemente remover cuatro tornillos cambio de filtro y volver a poner entonces todo este cambio del módulo del del 275 al 350 también se puede hacer bastante rápido en menos de media hora las ventajas de tener una cámara sellada para mantener oxígeno y humedad controlados la impresora cuenta con un ciclo inerte que toma 12 minutos básicamente hace vacío para sacar el oxígeno entonces manteniendo el oxígeno en los controles mínimos y también la humedad ayuda a que el material aumente su reciclabilidad en estudios por ejemplo el titanio tiene un límite aceptado de contenido de oxígeno para poderse reusar que es del punto 13% en peso y basado en las en las historias de impresiones el límite de vida de uso de un material en polvo de titanio es de 126 impresiones o 126 reusos pero si el nivel de punto 13 de oxígeno contenido de oxígeno se pasa el básicamente todo ese lote de material se tiene que reemplazar entonces gracias a la cámara de vacío que mantiene sellada la humedad y el oxígeno podemos ver aquí ver un ejemplo de que en en todos los casos el el material es 100% usable no este durante su vida útil y no tiene desperdicio de tal forma de que se evita un riesgo de costos de material de de escrapeo como podemos ver también aquí en la filmina cuáles son los materiales más sensibles al contenido de oxígeno estamos hablando de los titanios este los cobres aleaciones de cobre son muy sensibles a oxígeno contenido de oxígeno y los que son también muy muy sensibles a contenido de humedad son las aleaciones de aluminio entonces manteniendo esos contaminantes controlados la vida útil del material se extiende para rehusar y evitar problemas de calidad en esta filmina pueden ver en una escala logarítmica el proceso que toma por ejemplo 12 minutos al inicio del trabajo que es el ciclo inerte que vienen siendo tres etapas de vacío para poder sacar todo el oxígeno a tener niveles de menos de 25 partes por millón y se le agrega cerca de 6 mil litros de argón para poder hacer ese proceso durante la impresión te mantiene el argón sellado a volumen constante tal manera que no hay que agregar nada más de gas inerte en este caso porque ya el oxígeno ya está totalmente abajo y toda la cámara está cerrada y luego en el ciclo de enfriamiento ahí es donde se agrega también algo de argón en el proceso como comparación este viene siendo como un 15% de consumo de argón comparado con las impresoras que no tienen este ciclo inerte para mantener la cámara sellada entonces los costos o los gastos de consumo de argón son dramáticamente más bajos gracias a este tipo de sellado entonces este es la mayor ventaja para los materiales que son sensibles a la contaminación y aquí como pueden ver en esta comparación un material una lesión de aluminio que en la micrografía salieron con porosidades esféricas basado en contaminación de hidrógeno en el en el aluminio cuando cuando se mantiene totalmente hermética la cámara ese nivel de contaminación prácticamente desaparece entonces nuevamente la mayor ventaja es ese control de impurezas que puede haber por el control ambiental dentro de la impresora otra de las opciones atractivas que tiene esta configuración es de que si los componentes de soporte de la impresora como es el enfriador bomba de vacío este el soplador se pueden colocar en otro cuarto externo este de tal forma de que en el área de trabajo el nivel de ruido básicamente baja a niveles de de ruido de oficina entonces esta es otra de las ventajas que muchos de nuestros clientes aprecian para mantener las áreas de trabajo con nivel el nivel auditivo que no requiere tapones no requiere este control de ruido ni nada de eso entonces es una de las ventajas de las ventajas de poder tener la opción de instalar estos accesorios en otro en otro cuarto que se puede aislar más fácilmente dentro de todas las opciones una de las opciones que también es muy muy usada especialmente en laboratorios de investigación o en en academia que hacen pruebas hay un accesorio de un módulo de material de volumen reducido que nos da el volumen reducido este nos da la ventaja de poder hacer pie puede hacer parámetros de impresión de prueba con materiales que son muy caros o que son raros materiales raros para hacer pruebas este donde se donde se usa hasta diez veces menos material que el volumen el volumen normal de la impresora entonces esta parte es muy apreciada para hacer para hacer ese tipo de pruebas con componentes o materiales de muestra digámoslo y se ahorra mucho el material que necesita la impresora para trabajar entonces este quería mencionar esto para que es algo muy muy popular por ejemplo en laboratorios de investigación y desarrollo este y pues para concluir la ventaja de las de las impresoras siempre viene acompañado con su software el software con el que operan nuestras impresoras es el software 3D Expert de Octon que también es muy usado por muchas impresoras incluso de la competencia por su versatilidad flexibilidad y ventajas de tal forma de que el software es parte integral de tener una impresión exitosa en las impresoras este y para terminar para para cerrar mostrando la tabla de los materiales disponibles en cada una de las impresoras de nuestras familias como pueden ver todos los materiales que se desarrollan se empiezan desarrollando con la 350 entonces la 350 es la que tiene este bastantes materiales y la triple este hasta el hasta la mitad de este año ya tenemos este 10 materiales certificados y estamos este certificando las 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 propiedades de los demás materiales que tenemos en el portafolio de tal forma de que muchos materiales para trabajar este ya directamente con esta con esta impresora la flex 350 de láser triple pues muchas gracias por su por su atención este y continuamos con 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 la sesión gracias muchas gracias Jaime por esta interesante presentación creo que hemos aprendido mucho de tecnologías de metal el día de hoy antes de pasar a la ronda de preguntas y animando también a todos los los que nos están viendo en este momento a dejar también sus dudas en el apartado de que está en zoom nos gustaría compartir un vídeo para adentrarnos aún más en lo que son estas tecnologías de metal y entender con más detalle cuáles son sus posibilidades nos vemos ahora y Gracias por ver el video. 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 Gracias.